Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Laura que nos tiene listo su reporte. Hola Karen, amigos del Portal, me encuentro aquí en el Parque Juárez y el día de hoy les voy a dar las noticias más importantes de este día. En conferencia de prensa, Uriel Flores Aguayo habla acerca de un incumplimiento que se está presentando por parte del Secretario de Finanzas del Estado de Veracruz y es por eso que él solicita una audiencia con el gobernante interino Flavino Ríos. Yo estoy molesto, indignado por la actitud irregular y respetuosa de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, quienes desde hace tres meses nos hacen dar vueltas, porque teniendo depositado un recurso federal, no lo radican en la tesorería del ayuntamiento. Estamos hablando de cuatro millones cuatrocientos mil pesos que van a servir para nueve obras, sobre todo de escuelas. Cuando fui diputado federal, gestioné cerca de cien millones de pesos para Jalapa, para obras de Jalapa. Este año, ya sin serlo, gestioné cinco millones. De eso, llegaron cuatro cuatrocientos, faltando seiscientos. Llega poco dinero extra a Jalapa. Hay mucho grupo, sanguijuela, chupasangre aquí en Jalapa, que le mete, le pellizca el presupuesto. Nosotros lo que estamos haciendo es aportar recursos para Jalapa. No es justo, no es honesto que Finanzas agarre ese dinero, lo utilice para otros fines, para pagar otros compromisos, para jinetearlo, no lo sabemos. Le estamos pidiendo por escrito al gobernador interino una audiencia. Ahorita en lo personal y en la noche los comités de obra lo van a hacer, para venir mañana, ¿no? A ver si ya nos agendan. Si no resuelven, yo creo que la próxima semana vamos a estar haciendo acciones más enérgicas. También el día de hoy se presenta lo que es la Feria del Pan y del Tamal en su primera edición. Y el presidente del Consejo Gastronómico Veracruzano nos habla acerca de esto. El Consejo Gastronómico Veracruzano, representado por cuatro empresas, Alina Restaurante, Instituto Culinario Américas, la Escuela Industrial de aquí de Jalapa, y una empresa de panadería y de repostería que se llama Nata y Miel. Venimos a exponer lo que es los productos y la gastronomía de la temporada, tamales de diferentes variedades, también, de igual manera, pues también el pan de muerto, tan tradicional y típico de las fechas ya de las festividades de Día de Muertos. Esta es una iniciativa que, bueno, lanza el ayuntamiento, a través de la subdirección de turismo de aquí de Jalapa, y en coordinación con el Consejo Gastronómico Veracruzano, de igual manera también con la Canirac, y empresas que participan. Esto acaba, es el 28, 29, 27, 28, 29 y 30 de este mes, es decir, hasta el domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido. Entonces, pues invitamos a la sociedad de aquí de Jalapa que nos acompañe, que vengan a comer las diferentes variedades de tamales. Hay tamales de huitlacoche con requesón, tamales de rajas y queso, tamales de cabeza de cerdo, tamales de calabaza con camarón. De las diferentes regiones del estado de Veracruz, buscamos poder dar esta variedad para precisamente toda la gente que pasa en este corredor de los bajos del palacio, pues pueda acercarse y probar. Y bueno, en el aspecto del tamal, pues bueno, el pan tan tradicional, el pan de huevo, y bueno, en sus diferentes variantes también. Y se manifiestan los deportistas paralímpicos por falta de pagos en sus becas desde el año pasado. Ah, sí, claro, por supuesto que si no nos movemos de aquí, llueva, truene o pase lo que pase, así mismo con el mismo sol, hasta que tengamos una respuesta. Y no queremos otra respuesta por parte, con el debido respeto de política regional, ni ningún otro secretario. Queremos la respuesta directa tanto de la contadora Fátima del Ángel Palacios, directora del Instituto Veracruzano del Deporte, o en su caso, obviamente con el gobernador del estado, Flavino Reza Alvarado. Le he mandado tweets, le he mandado mensajes por Facebook, le he dicho, yo le he dicho a nombre de todos nosotros que no queríamos hacer esto, que no deseábamos hacer esto. Yo vengo de un entrenamiento ahorita desde las 3 y media de la mañana, tengo como dos horas de sueño nada más por venir acá. No tengo por qué estar haciendo esto. Yo tengo un evento muy importante en mi municipio, que es tratar de implantar una nueva marca mundial nadando durante 27 horas, y no tengo por qué estar aquí. Pero no me queda otra, porque tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo, ni ninguno de los que estamos acá, y muchísimo menos con un carajo, no tenemos por qué estar solapando ese tipo de gobierno. Ya, es definitivo. No puede ser, no puede ser, híjole, con otras groserías yo lo pudiera decir, pero no puede ser que se hayan llevado nuestro dinero. Porque cada uno de los que estamos acá nos hemos partido el alma, nos hemos roto a la madre, vaya entrenando, compitiendo, o representando a Veracruz y al país, para que lleguemos a esto. Y abajo del Palacio Municipal se presenta la Muestra de Altares. Y desde las 7 de la mañana de este día, Catastro se encuentra cerrado, y esto porque no han pagado la renta desde marzo. Y antes de irnos, les damos la presentación de unos jóvenes que están teniendo un recorrido con las Catrinas. ¡Gracias! 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 Bien amigos del portal, esto ha sido todo por este día, nos vemos hasta la próxima! Muchas gracias a Lora por tu reporte, y ahora pasamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez. Reconocimiento a Francisco Berlín Valenzuela en el Colegio de Veracruz, aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El Colegio de Veracruz, a 15 años de haberse creado, reconoció al doctor Francisco Berlín Valenzuela, quien fue el precursor y fundador de esta institución importante en el gobierno del licenciado Miguel Alemán Velasco. El reconocimiento fue emotivo, muy significativo y además se reveló una foto en una sala de ex directores del Colegio de Veracruz. Esta es una institución de primer nivel educativo en donde se combina la docencia, la enseñanza, con la investigación. Los alumnos del Colegio de Veracruz tienen prestigio nacional e internacional. Qué importante que el rector Eugenio Vázquez Muñoz empiece a reconocer el trabajo de aquellos ex directores que han dado fortaleza a esta institución. Y ahora sí, pasando a la información nacional, tenemos que la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la designación de Arely Gómez como titular de la Secretaría de la Función Pública, la cual llevaba más de tres meses a Céfala tras la salida de Virgilio Andrade. En Colombia, el presidente Enrique Peña Nieto fue recibido esta mañana en visita de Estado por su homólogo, Juan Manuel Santos. La ceremonia oficial se realizó en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, sede del Poder Ejecutivo de esta nación sudamericana. Y ahora sí, hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está nuestra página, elportal.mx, donde podrá encontrar esta información y mucha más. Además de encontrarnos en redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.